Un cotorro pico chueco parece que estaba loco Un cotorro pico chueco parece que estaba loco Se puso a hacer un letrero en una palma de coco Se puso a hacer un letrero en una palma de coco Con el pico le punteaba, con la pata le rayaba Con el pico le punteaba, con la pata le rayaba Gritaba de vez en cuando, se echaba una carcajada Gritaba de vez en cuando, se echaba una carcajada De todas las cosas buenas, se aparta la semillita De todas las cosas buenas, se aparta la semillita El hombre que es muy celoso, no busca mujer bonita El hombre que es muy celoso, no busca mujer bonita Aparte de los pericos, hay otros pájaros verdes Aparte de los pericos, hay otros pájaros verdes El hombre que es desconfiado, se acuesta pero no duerme El hombre que es desconfiado, se acuesta pero no duerme De todas las cosas buenas, se aparta la semillita De todas las cosas buenas, se aparta la semillita El hombre que es muy celoso, no busca mujer bonita El hombre que es muy celoso, no busca mujer bonita Aparte de los pericos, hay otros pájaros verdes Aparte de los pericos, hay otros pájaros verdes El hombre que es desconfiado, se acuesta pero no duerme El hombre que es desconfiado, se acuesta pero no duerme El hombre que es desconfiado, se acuesta pero no duerme